es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con sen support vamos a ver qué tal vas a jugar con panda en bot vamos a sufrir que dice que es mala y tal es buenísima de la dc y tal pero bueno y estoy también con gol monja que va a ir a jungla no sé y con la gente yo en la fesa no hace más de gracia a ti no como baila buena vamos a ver qué tal con aquí con consenso por me ya sabéis chicos que os dejo maestrías y runas en la descripción en un link esta vez no acordar y pues nada sigamos pues yo también esto va a salir muy mal vamos a traer la que pero bueno sólo me dice vale vale claro que sí yo te aconsejo metabas que me voy a la gente a sólo no puse no puse que si no lo que nos hacen tú sólo la gente de mucho cuidado con el tema de la cuya sabes que sí que si éste te mete la cue el bardo este y te da con la pared que de allá detrás te stunea vale ten cuidado que luego cuando te stune encima fue encima un lucian en un momento ese chalda para adelante y te mete todo el burt el burt así que quieto para dónde vas pero tía está aprendiendo miniatra ay dios que fe y el que coño hago que no te hay dios el ítem que me pilló a mi cago en su puta madre bien para que se nos haga más difícil vale chicos a ver joder que fe y pero y tú porque estás tan atrás quieres pagar hay que fe y por favor lo siento mucho chicos ya sabéis que si vais su por si o si os tenéis que pillar el ítem de su por cosa que yo no he hecho en eso nivel 2 cuidado son nivel 2 son nivel 2 ya 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 para no me haces de mínima buena cu vale tengo el das vale lo de la e así puedo pillar a alguno en una de éstas no gastes no gastes habilidades no gastes mana el gordo ahí está tú siempre intenta moverte como hago yo muévete y entonces la hitea vete moviendo y cuando puedas plas a la mano me vas a tunear ahí está me separa de la de la pared por eso no no ya está ya está está bien está bien bueno ahí bueno ahí es que acuérdate que yo juego con lag entonces tienes la acuérdate que yo siempre juego con las por eso si por eso no exacto tú estate muy atenta cuando meta yo la e vale si pillo si pillo a alguien aprovechate pero sin pasarte te abrechas un poquito y te vas para atrás no vaya a ser que ya sabes que mi meta aún no dura para siempre ahí está echamos w vale perfecto vale está uy dios por qué has hecho el flash vete para atrás vete para atrás atrás por qué has hecho el flash ay madre mía soy fan soy fan de ti eh soy fan soy fan me asusté pero lo quería ir yo para atrás por qué pensé que me quedaba más jajaja ay dios mía y lo llevo para el otro lado para el otro lado yo que te necesito el ítem de support en cuanto vale hazlo esto que no necesito ya además voy a hacer la web acá vale vámonos a base vámonos a base hemos pulsado la línea a torre vámonos anda ok porque a ti sola en línea no te dejo ni de coña eh es ese es ese bot esta bardo ahí dando vueltas eh vale me llevo vale bien tengo tengo ya el ítem de support ahora si ahora si ahora ya si me compro esto el que si no me compro me dice me compro esto si no me dices el que por ahí lo puse ahí lo mande si si ahora ahora si pídate espada larga y una botas porque la movilidad te va a hacer falta vas a jugar muy defensivo vale imagina porque como te has ido sin oro si no te pillabas un espadón pero como no te lleva para el espadón pues pero en cuanto puedas si te vas a base y te llevo por un espadón espadón vale vale está el gordo déjame el gordo vale que tengo la carga la que me mola me hace la skin esta de sen ahí con la banderita detrás ay que mola con el estandarte ay que puto ay coño que puto tiene un guarda aquí no atenta a los minions que tienen poca vida me estás dando a los que tienen mucha y ahí perdiste un minion antes porque usas q para farmear la q se utiliza para intentar dar a la ec vale ahí tendrías que usar la q ahí le habrías dado a lucian ah que mierda creo que llegaría mira por ejemplo si ahora mismo si hay espérate la usa la q y la pasa allá 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 espérate espérate me vas a morir a ver anda tanqueo para que no lleguen a torre no pam 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 ah 37 tienes que estar muy atento al tema de tu q vale si tienes que estar muy atento al tema de la q ya sabes que si matas a un minion con la q bueno la q siempre rebota vale al que está detrás así que intenta jugar con la q para dar a lucian vale o a bardo si se pone detrás de este minion por ejemplo pues ahí das al minion uy he señalado mal no era el otro pero vamos por ejemplo ahora si das a ese no espérate es que tienes que estar todo atento porque así no cuidao ahi te han jodido no 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 ay madre mia ah vale viene no 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 vengo no se he visto a alguien por aqui no estaba pegandome con popi ah joder que mierda avisa tio te he avisado lo de popi ah bueno lo he escuchado donde vas ay madre mia aqui con panda ay madre mia pero bueno chicos no pasa nada vale hay comienzos dificiles paciencia eso es lo que quiero paciencia porque soy tan mala jajajajaja no hombre no pasa nada poco a poco se va aprendiendo chicos no sigues jureles luego hay gente que en la patria la tiene en el culo asi que pero todos hemos sido malos ojo yo cuando empece joder era para verme ay coño joder que tenia una carga creí que tenia las dos cargas pues al gordo quédatelo no la fallee no lo fallee no lo fallee no lo falles la has fallao verdad la has fallao panda jajaja jajajaja esa que me si le hice una puta asi pero que tu me quitaste ajii se pone nerviosita me puse nerviosa ¡Qué fuerte! ¡Uh, te la hizo! No lo creo Ten cuidado porque va a ir a full ahora Lucian Me tenía que haber pillado a un support que hiciera más daño, yo creo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Ves? Es que tienes que tener cuidado con Lucian Vale, tengo ulti, chicos Si necesites ulti, avisad, ¿vale? Que yo tengo que estar aquí atenta, panda Oh, amor de supo ¿Pero por qué utilizas...? ¿Por qué has tirado la cua ahí al minion? Es que se movió él Se movió él, pero si estaba él aquí, el minion aquí ¡Hostia, vete, vete, vete! ¡Retirada! ¡Que viene el goldo! Eso de la nada es miedo Cuidado, eh, cuidado, cuidado ¿Por qué? Vale, ya sabes que si tú tiras una Q, ¿vale? Con Miss Fortune Si tiras la Q, matas al minion con esa Q El rebote de la bala quita un montón, ¿vale? Tienes que estar muy atenta a la vida del minion Por ejemplo, ese está más o menos débil Vale, si lo matas con la Q ¡Ostras! Déjame el gordo No le des al gordo, no le des al gordo, ¿vale? Tengo dos cargas Con una ahí No, no, vete para atrás, vete para atrás Déjame el gordo, ¿vale? Vale, te tanqueo esto un poco Para que no llegue a... A la torre Es ese aquí, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti Joder, creí que morí a este No se puede... Uy, no se puede anular No se puede anular la ulti de Zen No No, Pupi Coño ¡Hostia! Voy para allá, voy para allá Estoy yendo, estoy yendo No, Annie 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 ¿Qué haces? Ay, Dios mío ¿Cómo he dejado a Miss Fortune solo? Me he pensado, pero no sé Si tú lo sabes Porque me ha dejado sola Ay, pero ahí si estás sola Pues juega bastante más defensivo Quédate en torre Y metí ahí, ya está Que seguro que has ido a farmear ¿Dónde va este? Me ha jodido la... La cabrona Es que la E tiene demasiado cd Ahí está, bien Le pillé con el Town Perfecto Utilice el Town ¡Hostias! ¡Corre! ¡Lol! Vale, bien Ahí lo que hice, vale Fue usar el Town Para saltar por la pared Y a la vez Pillar a... A Twisted, ¿vale? Eso, sabía que... No sé si os habéis dado cuenta Que se ha quedado ya la pared Ahí pillado Por el... Por la E Vale, esta partida Está muy complicada Muy mucho Y no me vuelvo a ir Tranquila Que no te vuelvo... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, buen pu... ¡Ja, ja, ja! Buena Buen movimiento ese ¡Aguanta, aguanta! Aguanta ahí todo lo que puedas Estoy yendo, Olaf Estoy yendo, Olaf Olaf, estoy yendo Ya, le pillo justo Perfecto Dime que lo matas, please ¡Ay, no jodas! Vale, estoy yendo por aquí, ¿vale? No, no, por el otro Este otro tenía flash Ya, pero da igual Aún así Yo pillaba esto Mira, está el Nerlo No me jodas Joder, ¿en serio? Vale, de un básico Perfecto Menos mal Joder Cojones Déjame el gordo Ahí está Tú ahora quédate en bot, ¿vale? Pero solo las hitea, ¿vale? No, no Vete a bot Vete a bot Tú ahora haz AFK farm, ¿vale? Y solo las hitea No puses la línea Solo las hit No des ningún básico al minion Hasta que lo mates, ¿vale? Solo para matarlo Dale, el básico Yo voy a hacer un poco de roaming, ¿vale? Para ayudar al equipo Uy, espérate que en bot En mid está, está jodido Voy para allá, Dani Ay, puto, coming Ay, coño Voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy para allá No tengo Tengo ultien, seis Cinco Cuatro Vale, perfecto Vamos, ¿eh? Ahí Tengo la W, ¿vale? En cuanto vea que te va a dar Ahí está Tengo la ult, ¿eh? Bye, qué pedo Lo siento mucho, tíos Es que con la vida que tenías tú No quiero Dejar de pegarle Me he quedado yo la kill No la quería, pero bueno Uy, enfriamiento en la E Vamos a ver Nos maximizamos ahora la E Ah, quería pillar al otro Uy, cuidado Cuidado Cuidado, Dani Cuidado Vale, pilla a los dos Invulnerable Vamos Vamos Osito Osito, coño El osito Mira cómo la ha dejado Tengo ¿Dónde va? ¿Dónde va esta? La kill La ha motivado Vamos, no me Tenía la ulti, pero No me dejo Quería matarte Es que no te he tirado la ulti Porque es que estabas tan al lado Uy, qué buena Ay, esa hacha Qué pena Ay, esa hacha Ay, qué pena Bueno, al menos Ay, Dios mío No te he tirado la ulti Porque como está tan pega a mí Digo, no, nada Se japa Ay, Dios mío Pero, ay ¿Por qué fuiste para allá? Pilla a bardo Y dije, bueno Tengo ulti, eh Tengo ulti Vamos a pinguearle Para que sepa que Va, va, va No, se lo hace Es que no quiero No voy a gastar Vale, vale Uh, qué sangre fría Ay, ¿por qué me he ido? Joder, si tengo 900 Sí, tú vete Tú estate en bot siempre que puedas Vale, farmeando Anda aquí yo también Tengo pasta y no me he comprado nada Vale, mis huevos Me voy a pillar las botas Fíjate Me voy a pillar la de nivel 5 Fíjate Para hacer más roda a mí Por todo el mapa Correré un poquito más Porque si no Veo que esto va a estar jodido Tengo ulti, eh Dale, dale Sin miedo, sin miedo Tengo la ulti app, eh Tengo ulti Un dragón nos vendría bien Tito Tito Tengo ulti otra vez Sí, yo tengo ulti Yo también O sea, de algo sirvo Si metes una buena ulti con mi Es que era que no Hace bastante, eh Uh Esa ulti A cuento de qué No sé Quería hacer de oro A dos minions Los minions dorados Vale, bardo ha ido a Oh, le pillé Os ha gustado, eh Vale, está bien Está bien, está bien Vámonos atrás Vámonos atrás Vale, bien Vale, coño Me ha puesto a los nervios Te está robando los pollitos En cuanto vea Vuelva a meterla, eh Wow Maldito esto Pan, 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 pan Vámonos atrás Mmm Uf Vale, vale Sí, no tiras maná Sí, no te dirá de tirar una ulti Pero no, no, no No la tires Es que si Annie Aunque se coma el stun de Twisted Yo creo que si le metes el stun Annie Luego voy yo con la E Y hago que no le den de hostias Yo creo que fíjate Saldría a cuerpo Uf, casi Joder, qué susto ¿Eso ha sido un perro? Mi perrito Ah, tienes un perro Oye, siempre tenía un perro Ah, sí Pues es la primera vez que ladra, eh Sí, no Ella sale a veces por ahí Pues qué susto me da Wow, mira eso Uf, estamos jodidos aquí, eh No sé qué hacemos todos en mid, la verdad Miss, vete, vete a bot Mira, está Poppy aquí, eh Chicos, chicos Mira Poppy No, Annie, no No, Annie Ay, qué mal Qué mal, qué mal Vale, tenéis a la invulnerable Ahí, el perrito Estamos en streaming No, ¿dónde va esta? Le iba a poner el escudo, pero Dios mío ¿Qué? ¿Dónde vas? Ay, Dios mío Le he pillado, eh He hecho Flash y Q Para ralentizar a Poppy Pero más tunear al otro Ay, Dios mío Manda cojones Qué partida, por favor Vale, a ver Salgo en 10 y tengo ulti, ¿vale? Eh, muy buena Yasuo, eh Buena Voy a por Atrox, eh Vamos a por él Vamos Olaf Usted y yo, usted y yo Nada, va a saltar el cabronchete Muy buena, chicos Métete, tengo ulti Vamos, eh Ay, qué mierda Le quería pillar ahí Joder, cómo corre el cabrón Ay, qué putada Quería pillar a Bardo Joder, corre y queda a gusto Nadie lo ha visto Y no tengo energía para ahí Me cago en su puta madre Vamos, no me jodan, macho Ay, Dios mío Oye, buena ulti Buena, buena Buenísima esa Mira, la panda Como se nos empieza a concentrar ya Muy buena Joder, y yo creí que he tenido la energía Y no Shit Qué putada, eh Muy buena Tengo ulti, eh Ulti up, ulti up Estamos jugando a troll Troll de cojones, eh Yo estoy jugando seria, vale Dejadme al gordo Vamos a ponernos serios Hay que romper el bot O mid, claro Pusar mid Pero habría aquí la bot también Vale, yo no me he pillado la piedra al guard, me la tendría que pillar Vale, vamos a romper esto Muy buena, y eso No, caco LoL Puta, popi Mando a canarias Lo ataque Ten cuidado, love Buenas, chicos Oh, y ese stun 180 180, joder No tenía para la E Ahora sí Es que es por la falta de energía Qué putada Si no Cuyo invulnerable con la W Pero bueno, está bien Buenas, chicos Voy a pillarme la piedra al guard Vamos a hacerlo ya Vamos a dejar de trolear Tur, turu, turu, turu Vale, bien Topes se está rompiendo Esta partida se puede ganar, lo sabéis, ¿no? Esto está ganado ya Con lo mal que estamos jugando y que estemos Ahí, ahí Manda cojones, tío No se le da igual que Gago se pone serio ya, veis, chaval Vamos a ponernos serio a esta vaina Voy a ir a guardar, ¿vale? Drake en 20 segundos, ¿eh? Yo aviso Vale, varón guardado Vale, este no me ha dado Me tendría que pillar la lente del oráculo Ya Tengo smite, ¿eh? What? Vale, bien Buenas, chicos Yo se quita a Lucian Tengo ulti Que veo que le están haciendo el focus a Yasuo Ay, qué putada Lo mataron al final Me está en cuenta la puta ulti, ¿eh? Estoy yendo, chicos Aguanta, aguanta Escudito No Joder, le tiré la ulti a Yasuo Pero es que le metieron todo el boost Le metieron una de hostias Nada, yo ahí no hago nada Venga Hostias Se lo hago Uh, qué poco le quita a la torre Qué poco le quita a la torre Además, le pilla ahí Pero nada, tío Qué poquito le quita Imagina también por la energía Turuturuturutum Uy, ese tornadito Popi Es pesada esta, tío Eh, ayuda a Yasuo, chicos Vale, buena Good job Buena Yasuo Esa ulti a Yasuo No sé yo, si Hay que romper el bot, ¿eh, chicos? Vale Guau, guau, guau ¿Qué me estás contando, tío? Guau Ah, bueno, me jodas Ay, Dios mío Me cago en la puta La puta capa esta, tío En el puto rescoldo de Bami, tío Me empecé a tanquear la torre Por el quemazón Me cago en la hostia, tío Ay, qué mierda, tío Saludó, Eduardo Saludó, Eduardo Saludó, Eduardo Es que voy a guardar a Drake Vale, bien Vale, bien Quiero tener cuidado, Ani Que vienen todos Es que es un poco plasta la popi esta, ¿eh? Pan, 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 pan Uy, buenísima, loco Muy buena, tío Vamos a por Atrox Vale, buenísimo Joder, me la he quedado yo, en serio Me la he quedado con un básico, tío Además, no me jodas Hostias, hostias, hostias Retirada Run Tengo esta nación, ¿vale? Te he metido el este Le he intentado Ahí, he ralentizado Le he ralentizado con la Q Le he ralentizado con la Ojo Ahí, encima le curan, tío Ya sabéis que al tirar de la Q Si... Todo lo que haya en la trayectoria Ralentiza, ¿vale? Y le he ralentizado ahí en torre Pero no Encima le ha curado bajo El bardo esta Así que, buen luck Chicos, bot Voy para allá, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? No, puta, Poppy Es que es como me jode la W, tío Fuck Uy, me dio Perra Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti, ¿eh? Otra vez La maldita W, tío Me ha vuelto a joder Mie Uh, menos mal que se la he tirado Mis, te he salvado Mis, te salvé Otra vez Tu puto madre, coño Métete ahí, métete ahí No Uf Ven, que tengo el escudo, el escudo Joder, macho Os habéis alejado Tenía el... Tenía el... La coraza Te he salvado Mis Bueno, al fin ha muerto Pero Te salvé Tira la ulti for you Lo que importa La intención Ahí está He guardado Baron, ¿vale? Que se lo harán ahora Tanan, tan, tan Lol, casi no lo roba Vamos, no me jodas Joder, casi no lo roba Dios mío No, Miss Fortune Nah, estaba mankeando Claro, bestia ya Ay, Dios mío La estamos cagando Pero vamos Voy a ir a por el ZZ La chica que se oye Es tu novia No Es una amiga No, sí que quitas Encima tiene las cartas Cada nada Joder, otra vez Son dos menos Ahora Son dos menos, eh, ahora Mira, ZZ Vale, está bien, está bien Si te ha salido romperlo Hola No lo sé Joder, que me cago en la hostia Pilla al bardo Ahí está He pillado al bardo también, eh Vale, bien Buenísima, chicos Muy buena Podríamos hacer balón No, ahora no tenemos tiempo ya No da tiempo Debe estar Atrox Debe estar Atrox Por aquí Vení todos Vale, muy buena, chicos Perfecto Buenísima Venga, hostia Que esto se gana Me pillo el ZZ, eh Lo pongo en top Dejar mi ZZ en top, ¿vale? Dejar, pushar solo Si, nos quiere robar el Nos va a robar el blue Cuidado, eh, chicos Cuidado Mira, Yasuo Yasuo, bien, bien Buenísima Le he tirado la ulti, eh Chicos Twisted Ahí está Bien, bien, bien Buenísima Oh, le pillé Pero le pillé 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 Justo cuando me tiró La ulti Vale, muy buena, chicos Voy a ir haciendo Mis vainas Voy a ir pushando la línea Para ganar tiempo Es que con este me jubilo Parece que a mí el focus En sí no me lo hacen Así que a lo mejor Me pillo ahora Y esta que le pasa Cuidado, eh, chicos Podéis morir, eh Iros de ahí Puseo este y nos vamos, eh Vale, tengo mazo de minions Conmigo, eh Chicos, bot Tened cuidado Cuidado, chicos Que están todos vivos, chicos Vamos a bot Así que está en línea abierto Pero no lo podemos tirar ahora Van a defender la fuego Y cuando nos pillen bien Nos joden Así que Cuidado, eh, chicos Cuidado, cuidado Uy, esa pared De Yasuo se le ha ido un poquito Tengo el Z, eh Voy a intentar usarlo bien Todo eso por Hacedme caso Todo eso por este Vale, bien, buena Es que he puesto el ZZ ahí para Joder, el coche ese Bueno, moto Lo siento La hostia Chicos, no, no Inibi Son uno menos, eh Vale, guap Pues no No, joder, tío Me he cao en la puta, tío Yo es que que Vería el Inibi Eran uno menos Que era el support Pero era uno menos, tío No, viene TwisterFest Ay, Dios Ay, Dios Bueno, chicos Eh, Atrox Vale, vale Nada, lo rompe Lo rompe Haceros Drake Si no, eh Hombre, algo de daño Vendría bien Pero no Voy más tanque Drake, chicos Oh, habéis ido a todos a por Atrox, tío Todos, todos Joder Vale, chicos Dragon, Dragon, Dragon Dragon Todos a Dragon Mira cómo corro Por si acaso, vale Paso de Buenísima Muy buena ultimis Bueno, se está ido un poquito ahí curvilla Pero Está bien, está bien Buena Coño, ¿qué? Lol Tenía la que Uy Ah, quería pillar Casi pillo al otro No me jodas, tío Estos Lakers Uh, justo Vámonos Nya, 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 nya Nya, 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 nya Vale, tengo el ZZ Antes de irme Lo pongo Lo pongo y me voy, ¿vale? Ay, señor Yo no puedo comer Defender esto, chicos Defender, defender Va, va, va Defender eso Yo voy, yo voy Yo voy Yo voy Ah, no, bueno Pues yo jefa Ahí, ahí Gracias Buenísima, chicos Muy buena Eh, buena pared ahí La de Yasuo Tengo ulti en 16, ¿vale? Chicos, inhibi Y encima No han roto mi Mi ZZ Así que perfecto A full, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos Defiende Bot Miss Voy Qué asco Cómo Dios Me olvida siempre Ay, ay Pringadillo Ay, el pringadillo No Es que se me olvida Siempre esa mierda, tío Hay tres muertos, ¿eh? Varón, varón Sí, varón No muras ahora, Miss Que nos hacemos varón Y nos va a venir muy bien Como varóncito Y si lo pierdes, pues Pues bien No lo digo porque Papu sea el mejor Mujer Vamos todos para allá Sí, sí, lo sé Qué guay Da miedo Uh, qué buena Ha hecho el otro Vale, pilla a los dos He pilla a Bardo y al otro Tengo ulti No Iba a tirar la ulti Justo Me cago en la puta Ahí le pillé No podía hacer nada Ahí Shit Shit Yasuo Yasuo Yasuo, tío Oh my god Ay, Yasuo Ha seguido a Bardo Y tendría que haberse quedado Con nosotros Uh, qué buena Yanni Muy buena, eh No, no No dejéis que vaquee Ahí lo que tendría que haber hecho Era no dejar que vaquee Hace el otro Pero bueno Muy buena ahí Yasuo Ni me di cuenta Muy buena Vámonos Yasuo 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 ¿Quieres terminar la partida? ¿Por qué no termina la partida? Vacilón Termina Yasuo Yasuo Coño La madre A la ulti Buah, escudo W Z Vámonos Dios Que partida de mierda Y a la vez Buena No sé Esto ha sido muy raro En si la partida es una puta mierda Las cosas como son Pero vamos Hasta divertida Así que ya sabéis chicos La subiré Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y si voy a subirla Vas a quedar ahí De proaz Ahí de ADS No hombre Pero tú tranquila Si lo hemos dicho al principio Si es normal Si tú ADSA nunca juegas Así que nada chicos Hasta el siguiente Y si no os ha gustado